Cuadratiente 3, lo más relevante del día Una mujer fue detenida en el aeropuerto de Mérida por su presunta participación en el delito de trata de personas. El hecho se dio cuando la sospechosa intentaba abordar un avión con destino a Monterrey con un menor de nacionalidad hondureña a quien identificó con un acta de nacimiento falsa. La fémina habría confesado no conocer al niño y que se lo habían dejado a cargo para trasladarlo a Monterrey y ahí lo entregaría a otra persona. Tras el reporte de que habían ballenas encalladas en la costa de Celestún, la Secretaría de Marina atendió el llamado para el rescate de las 21 especies de ballena piloto que se encontraban en el lugar. Con ayuda de los pobladores del lugar lograron rescatar a todos los ejemplares quienes regresaron al mar sanos y salvos. Este día Rolando Zapata Bello y Katia Bolio Pinelo se registraron ante la Junta Local del INE como candidatos a la Senaduría por la coalición Fuerza y Corazón por México conformada por el PRI, PAN y PRD. Durante su mensaje ante militantes y simpatizantes, el exgobernador Zapata Bello envió un mensaje a los extremistas que se fueron a Morena con la frase «A los chapulines nadie los quiere» y aseguró que la alianza entre PRI y PAN no le impide sentirse orgulloso de ser preguista. Alrededor de 10.180 credenciales para votar en Yucatán aún no han sido recogidas por sus titulares, por lo que autoridades del INE hacen un llamado a la población a pasar por sus micas en el módulo de atención donde las solicitaron antes del 14 de marzo, ya que después de esta fecha no podrán entregarse hasta después de la jornada electoral del primer domingo de junio. Renan Barrera Concha destacó la importancia de intensificar el diálogo constructivo con la Federación y los empresarios participantes en el proyecto de modernización del Porto de Altura de Progreso, pues aseguró que se debe defender las gestiones necesarias para que se inicie en cuanto ante las obras, las cuales potencializarían el desarrollo comercial e industrial de Yucatán. Con motivo del Día Internacional de la Lengua Materna, que se conmemora este 21 de febrero, la Lotería Nacional ilustró sus billetes con imágenes de nueve escritoras y escritores indígenas, entre las cuales se encuentra Zasil Sánchez Cham, reconocido en todo Yucatán por su talento literario y trabajó para fomentar y preservar la lengua maya, quien se dijo contenta con este reconocimiento. Los Leones de Yucatán anunciaron la incorporación del exliga mayorista José Francisco Peraza al roster melenudo para esta temporada 2024 de la Liga Mexicana de Béisbol. Peraza es originario de Venezuela y ha jugado con los Dodgers de Los Ángeles, los Rojos de Cincinnati, los Red Sox de Boston y los Miss de Nueva York. Ahora buscará, junto con los Melenudos, el sexto título de campeones.